Hola amigos, ¿cómo están? Pues hoy les traigo varios utensilios de cocina. Para empezar necesitamos unas tapas, esta que estoy utilizando es de cubo de esos de 4 litros. Pueden utilizar también tapas de garrafón o alguna tapa similar. Ok, el tamaño ustedes lo deciden. Vamos a recortar una tira de foamy. Esta va a medir 2 centímetros aproximadamente y ya es como por 4 milímetros, ok. Y la vamos a pegar en uno de los extremos, en cada uno de los extremos, perdón, de esta forma, ok. Estoy dejando más o menos un centímetro entre el punto de silico y el ojo. Eso va a ser el busto de cada quien. Aseguramos uno de los extremos. Y luego ponemos el otro. Sostenemos un buen rato hasta que seje y así lo hacemos en el otro extremo, ok. Pues así sería de fácil esta manualidad. Yo estoy poniendo pasta de verdad, espagueti. Voy a marcar en foamy del color que prefieran, puede ser del mismo o de cualquier otro tono. Yo lo voy a poner en negro. Yo ahí ya lo marqué y ahora lo voy a recortar. Listo, ahí lo tengo. Y a este le voy a poner un botón para que se vea en realidad este botón. Otro. 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 Lo dejamos atrás. Y, miren, voy a poner su tapa. Así quedaría con tapa. Vamos a realizar también una tabla y un cuchillo y una palita. Yo ya los pasé, hice mis dibujos en un cartón. Esta tablita mide aproximadamente cuatro centímetros o cinco y medio. Usted la hacen del tamaño que deseo. Y el cuchillo mide seis centímetros, más o menos de largo. Igual esta tabla. Lo que vamos a hacer es recortarla. Muy bien, para la tabla voy a poner de este papel contact que es tipo madera. Recortamos las esquinas para que no se nos desprenda tan fácil. Y para simular la parte abierta de aquí voy a poner un pedacito de contact en color negro. Aquí está nuestro tablita. Si gustan pueden hacerlo por los dos lados. Muy bien, así nos quedó nuestra palita de madera. Y así nuestra tabla. Yo le voy a pintar esto en un plato y el mango lo voy a poner con papel. Yo puse pintura en esta parte y aquí pinté. Voy a tratar de poner, ayudándome con un parrillo pintito. Gracias por ver mis videos. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con todas tus amigas y amigos en todas tus redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!